Este día empieza a crecer Voy a ver si puedo correr Con la mañana silbándome la espalda O mirando en las burbujas Tengo que aprender a volar Entre tanta gente de pie Cuidan de mis alas unos ñomos de lata Que de noche nunca ríen Si la lluvia llega hasta aquí Voy a limitarme a vivir Hoja de mis alas Como el árbol o el ángel O quizás muera de pena Tengo mucho tiempo por hoy Los relojes harán que cante La 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 En torno a mi piel, me han puesto manos para hablarle a las cosas de mí, y al fin mi duende nació. Tiene orejas blancas como un soplo de pan y arroz, y un ojo como nariz, cuatro pelos locos, y un violín que nunca calla, solo se desprende, y es igual a las guinadas. Y es que nunca calla, solo se desprende, y es igual a las guinadas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer. Pesa y es liviano, como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Tengo que aprender a ser luz, entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me espera, para usarme como aire. Y es que al fin mi duende se abrió, tiene un corazón de mantel y batón, y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los niños cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece, y es igual a las guinadas. Y es que nunca calla, solo se desprende, y es igual a las guinadas. Y es que nunca calla, solo se desprende, y es igual a las guinadas. 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 Chí,鏝.